Y a continuación les presentamos un resumen de lo más destacado de las actividades institucionales de nuestra universidad. Antes les recordamos que pueden seguirnos a través de las redes sociales y de nuestro canal en YouTube. Bienal Sur, una muestra inédita de arte contemporáneo que agrupa el trabajo de 350 artistas de 16 países, fue lanzada ayer con la presencia de nuestras autoridades y funcionarios del gobierno provincial. La exposición internacional podrá disfrutarse hasta diciembre en el MUNT y en el Museo Provincial Timoteo Navarro. El proyecto cultural fue generado por la Universidad 3 de febrero. La verdad que estamos muy orgullosos de poder ser anfitriones de este evento, muy innovador en el concepto de Bienales de Arte, porque no se realiza en una fecha determinada solo en un solo lugar, sino que tiene un formato satelital que abarca más de 18.000 kilómetros con una cartografía muy extendida en los cinco continentes. Y Tucumán es una de las 32 ciudades que forma parte de esta Bienal y además tenemos seis artistas tucumanos que van a estar representándonos no solamente en Tucumán, sino también en Buenos Aires, en Perú y en Brasil. Cátedra de Libre Pensamiento. La decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Mercedes Leal, firmó un convenio con la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Mazones para dotar de contenidos a la nueva cátedra que se inauguró esta semana con la presencia del gran maestro Ángel Jorge Clavero. La idea es que estos espacios ayuden a expresarse en plenitud y contribuyan a derrotar prejuicios sociales y a fortalecer la imagen de la masonería en la sociedad. No olvidemos que la masonería lo que hace, el fin último de la masonería es hacer mejores personas, dotar al ser humano de valores, de virtudes, hacerlo más solidario, más ético, más libre pensador. Y con ello, si son mejores personas, llegaremos a ser mejores ciudadanos. Es decir, construiremos ciudadanía en serio. Y si hay mejor construcción de ciudadanía, esto va a redundar en una mejor calidad de vida política en nuestro país y en los distintos países del mundo. Así que, menuda tarea tiene la masonería de hacer mejores personas y hacer mejores ciudadanos. Semana del Artista. Todas las carreras de la Facultad de Artes realizaron esta semana una serie de exposiciones y presentaciones artísticas de las siete carreras de esa casa de estudios. La propuesta transforma a los distintos lugares de la Facultad en espacios abiertos con intervenciones artísticas que impulsan la interacción. También se abrieron talleres y se dictaron conferencias. Sumamente contentos y orgullosos de poder mostrar la diversidad que tiene esta Facultad en las producciones, en las intervenciones, en las distintas manifestaciones que vamos a ver a lo largo de la semana. Filosofía y Letras abrió su Semana Cultural con un homenaje a María Eugenia Ríos. Con una emotiva ceremonia, la Facultad inició esta semana de eventos con el descubrimiento de una placa en homenaje a quien fuera directora del Departamento de Publicaciones. En la apertura estuvieron la decana Mercedes Leal, el vicedecano Santiago Blis y la rectora Alicia Bardón. La verdad que estamos bastante contentos con esta nueva Semana Cultural de la Facultad. Nosotros decimos que ya es una marca registrada de la Facultad de Filosofía y Letras. Nació con la intención de nuclear las distintas iniciativas de departamentos e institutos. Y esta semana también nosotros abrimos la puerta para recibir a invitados de afuera.